En Peruanos en el Mundo, desde Finlandia, tomamos el pulso de Helsinki con una enfermera. Al principio ni lo soñé, llegar a este país tan lejos, desde Lima. Helsinki con aroma de café. Un buen café me puede alegrar el día, pero si también me sale mal, por algún motivo, me destruye el día. Y las buenas notas del maestro. 4 y 30 pm hora este, 1 y 30 pm hora pacífico. Por Sur Perú, buenazo.